Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo muy especial, os traigo un mod interesantísimo, un mod increíble de algo que creo que aporta muchísimo al juego y de algo que muchas veces hemos hablado en los directos y en algún otro vídeo que me encantaría que algún día se añadiese a FIFA y es el hecho de poder tener equipos antiguos, al igual que pasa en otros juegos como por ejemplo en NBA que ya sabéis que tenemos otras versiones de un equipo, por ejemplo los Bulls del 97, los Bulls del 96, los Boston Celtics del no sé cuántos yo que sé, también tenemos luego el All Time de los mejores jugadores de la historia de esa franquicia pues este mod hace exactamente eso que tiene NBA pero en FIFA señores, tenemos algunos de los mejores equipos históricos del fútbol mundial y también tenemos los mejores equipos de la historia de algunos clubes tengo que deciros que este mod lo ha hecho un chaval que se llama Shadowboy32 de hecho os dejaré abajo en la descripción sus redes sociales, también su link del Patreon porque este mod es de pago este es su Twitter por si queréis echarle un buen follow y como veis ahí en su Twitter tiene aquí el link y podéis echar un vistazo de cuánto vale y cómo podéis hacer para instalarlo, obviamente este mod es solo para PC chicos y repito, es un mod que lo que añade es equipos históricos los cuales os voy a enseñar ahora mismo y luego aparte también te añade los mejores equipos de la historia de cada equipo pero es la primera versión del mod, es decir, es la versión número 1 obviamente este mod va a ir mejorando, de hecho el chico, hablé con él por privado y me dijo que está preparando ya la versión 2 del mod con muchos más equipos y que va a ser una auténtica pasada y lo está mejorando poco a poco y la verdad que es una currada increíble y creo que vale 100% la pena lo que cuesta el mod así que vamos allá chicos, para que veáis cómo está un poco estructurado el mod, vale ahora iremos a simular en modo carrera una temporada con los mejores equipos que los mejores equipos como veis están aquí, veis, pone Classic, All Time y como veis tenéis al mejor equipo de la historia del Milan, el mejor equipo de la historia del Ajax del Arsenal, del Barça, del Bayern, del Benfica, del Chelsea, del Dortmund, del Inter, de la Juve del Liverpool, del United, del Marsella, del Lyon, del PSG y del Real Madrid, vale como veis hay solo 16 equipos, de momento faltan muchos, faltan pues yo que sé, el Atlético de Madrid faltan muchos equipos más, ya lo sé, pero repito, es la versión número 1, vale dentro de poco saldrá la versión número 2 del mod y como veis pues habrán muchas cosas más, vale entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser coger estos 16 equipos, meterlos en una liga, simular y ver quién es realmente el mejor equipo de la historia, ver quién consigue ganar más títulos obviamente ya sabéis que simulando es un poco aleatorio, pero aún así creo que puede estar más guapo pero aparte, luego si nos metemos en cada liga, por ejemplo, aquí tenemos en Escocia al Celtic, bueno, al Celtic del 1967 si nos metemos en España y vamos a la segunda división, tenemos al Real Madrid de 1903 un poco random, ya lo sé, pero bueno tenemos al Real Madrid del 98, al Madrid de 2002, de la volea de Zidane al Barça del 6-7, no, el 6-7 no, de la segunda Champions de París contra el Arsenal en la final tenemos al Barça del 6-7 de 2009, tenemos al Atlético de Madrid campeón del Europa League 2010 con el Kun Agüero y Forlán, tenemos al Barça 2012 de los 91 goles de Messi y de momento solo hay estos, pero en la versión 2 sé que va a estar 100% el Barça 2015 de la MSN campeón de Champions contra la Juventus en Berlín también va a estar seguramente el Real Madrid 2013, creo, de los 100 puntos de Mourinho y creo que el Atlético de Madrid de la... no sé cuál, creo que también otro Atlético por ahí va a estar y en todas las ligas pasa exactamente lo mismo, si nos vamos a segunda división francesa tenemos al Lyon de 2006, al Marsella de 2010, el Lille de Hazard 2011, el PSG de 2013, el Mónaco 2017 y la verdad que es que está guapísimo, nos vamos a cualquier liga, aquí nos vamos a cuarta división inglesa y como veis el Arsenal del 94, Wolverhampton 98, United del 99, Arsenal 2004 de los Invencibles 2005 Liverpool la remontada contra el Milan, 2008 Chelsea que perdió la final contra el United 2008 también tenemos al Tottenham 2012 con Bale, Modric y compañía, el Liverpool 2019 que ganó la Champions contra el Tottenham o sea, en cada liga, como veis también, si os vais a Italia, exactamente lo mismo tenéis aquí un montón de versiones, el Inter 2010 de Mourinho, el... las Juventus que llegó a la final contra el Barça y perdió o sea, bueno, hay en todas las ligas prácticamente equipos súper interesantes incluso hasta en el resto del mundo, que está el CSKA de Moscú, el Zenit, el Shakhtar bueno, hay por aquí un par de equipos y la verdad que es un mod que está brutal y bueno, para que veáis un poco de qué funciona esto, si nos vamos por ejemplo a la segunda división y vamos a ver, por ejemplo, el Barça del Sextete, pues entramos dentro y como veis está el Barça de Messi con la cara de aquella época de Messi, con la edad de aquella época de Messi que tenía 20 años con la media que tenía en aquella época, tenemos a Xavi, tenemos a Henry de aquella época con, bueno, Henry aquí debería tener 29, Eto aquí tenía pues, mira, pues 26 años Iniesta, Valdés, o sea, salen todos con la cara incluso, o sea, es que de verdad, es espectacular de hecho, vamos a entrar ahora dentro del modo carrera y vais a ver que incluso algunos tienen las caras pues chicos, estamos ya dentro del modo carrera y fijaos tenemos la cara, por ejemplo, escaneada de Víctor Valdés o sea, es que esto es la leche, de verdad, me voy a quitar incluso para que lo veáis mejor es que es increíble, o sea, tenemos también a, bueno, algunos jugadores claro, este es el Barça del All Time, o sea, los mejores jugadores de la historia del Barça ¿vale? no el del 2009 que íbamos a ver, pero bueno algunos de los mejores jugadores de la historia del Barça ya os digo que el mod está en su primera versión, tiene fallos, tiene jugadores que faltan tiene jugadores que están en mala posición, hay algunas cosas que se tienen que mejorar ¿vale? pero os repito, es la primera versión del mod y este mod irá mejorando y se irán añadiendo más equipos y más jugadores, ¿vale? pero bueno, es la primera versión y está muy bien, chicos tenemos a Beletti, tenemos a Dani Alves por aquí, tenemos a Tarzán Miguel y jugador mitiquísimo de la historia del Barça tenemos a Piqué en su época, tenemos a Rafa Márquez, tenemos por aquí, ¿qué más? a Ronald Koeman que nos dio la primera Champions, tenemos a Puyol, tenemos a Xavi, tenemos a Kubala Charlie Yerrachak, tenemos a Stoikov, tenemos a Filip Koku, tenemos por aquí a Iniesta Kluiver, Eto, Suárez, Laudrup, Guardiola, con Pelito Ronaldinho en su prime tenemos a Bershuster, tenemos por aquí a Leo Messi, obviamente tenemos a Rivaldo, Giovan Bronjor, Silviño, Deco, Luis Enrique, a Vidal o sea, es una pasada, ¿vale? y obviamente esto es con todos los equipos, ¿vale? o sea, esto obviamente enseño al Barça porque al final es mi equipo y es el que vamos a escoger en el día de hoy pero bueno, que si nos vamos al Real Madrid pasa exactamente lo mismo de hecho en el Real Madrid también hay jugadorazos, fijaos, encima con la camiseta de Siemens Iker Casillas, Michel Salgado, Arbelo, bueno, está guapa la camiseta del Madrid la mitiquísima de los galácticos de Siemens, Roberto Carlos, está por aquí Sergio Ramos, Fernando Hierro, Zinedine Zidane, Elguera, Redondo, está incluso Redondo o sea, Del Bosque, Raúl, Cristiano Ronaldo, Dushantus Xabeiru hostia, mola, ¿eh? hostia, Cristiano está tope de bien hecho, con el pelito que llevaba al principio avancio, butragueño, está por aquí, ¿qué más? Iván Zamorano, Di Estefano hostia, Di Estefano, tiene la carita de todo está Karim Benzema, está por aquí Hugo Sánchez, Luis Figo, Luka Modric, Paco Gento Marcelo, Guti, Casimiro, Solari, bueno, la verdad que espectacular, ¿eh? o sea, es increíble, de hecho, a mí uno, por ejemplo, que me mola mucho es el Inter de Milán, eh, del all time, es brutal, o sea, bueno, está por aquí Iván Córdoba, mitiquísimo, está Zanetti, tenéis por aquí a Dejan Stankovic, tenéis por aquí a Giuseppe Meazza, tenéis por aquí a Luis Suárez, que bueno, Luis Suárez podría estar también en el Barça, claro, hay jugadores que podrían estar en muchos equipos, pero que, bueno, el mod ha escogido ponerlo en un equipo u otro tenemos a Wesley Snyder, tenemos a Adriano, el emperador, madre mía, y encima con ese camisetón, tenemos a, ¿qué más? tenemos Julio César, Maicon, Verón, pfff, nah, es brutal, eh Nagatomo, Hernán Crespo, tenemos a Gambiaso, Recova, Milito, Diego Milito, eh hoy que el Inter juega la final de la Champions, Materazzi, pfff, Wilter Samuel, Kibu, Vieri, Peris y Handanovic, y obviamente no podía faltar Ronaldo Nazario, señores o sea, esto es espectacular, eh, o sea, este mod es increíble, a ver, podríamos tardar mucho viendo todo el mod y todos los jugadores que hay en todo el mod, pero vamos a hacer lo que realmente yo creo que interesa, ¿vale, chicos? que es, eh, esta liga, ¿vale? como veis, tenemos todos los equipos metidos aquí, en una liga, los he metido en la liga de Arabia Saudí, porque no interfiere con la Champions, así que para que está la Copa Continental de allí, pero tampoco tienen copa, así que no va a interferir en nada, y vamos a ver, ¿quién es el equipo que más consigue ganar? con todos estos equipazos, son todo equipazos, eh, exceptuando a lo mejor el Benfica, que es más flojito, el Dortmund, quizá el Marsella o el Lyon, pero el resto son todo auténticos equipazos, así que vamos a ver quién es realmente el mejor equipo, señores, mitad de la primera temporada y, bueno, la verdad que este Barça va bastante volando, o sea, sí que es verdad que yo creo que los tres mejores equipos de all time, por medias de jugadores y de jugadores chetaos, para mí yo creo que son Barça, Madrid y Milan, pero el Milan va penúltimo, el Milan que tiene a Van Basten, que tiene a jugadorazos, a Maldini, no sé, yo pensaba que era uno de los más fuertes, y el Milan está pechofriando de una forma histórica, eh, o sea, está claro que el Madrid y el Barça eran dos de los mejores equipos, pero lo del Milan no lo entiendo, o sea, el Milan tiene un equipazo, de hecho, bueno, no sé, lo podemos ver si queréis, el Milan tiene un equipazo y va muy mal, o sea, va realmente mal este Milan all time, pero tiene un equipazo, o sea, fijaos, tiene gente como Alexandre Pato, Selchenko, 92, Weah, Van Basten, luego tienes por aquí a, bueno, Miguel de Jong, tienes a Gattuso, Kaká, con 91, Pirlo, 92, Frank Rijkaard, Sidor, o sea, tiene un equipo de la hostia, tiene a Franco Baresi, Cafu, Maldini, o sea, el otro Maldini, el padre, o sea, la verdad que, no sé, tiene a Tida de portero, tiene un equipazo, la verdad que va muy mal, lo que pasa que, bueno, la liga es muy competitiva, muy difícil, obviamente, pero bueno, vas a ver a mitad de temporada, gente, porque, bueno, este Barça parece que es claro candidato al título, y de momento, máximo goleador, Eto'o, ah, muy bien, o sea, no está jugando Suárez, perfecto, 7 goles de Don Samuel Eto'o, 5 de Koeman, 5 de Messi, y 3 asistencias, 5 de Ronaldinho, o sea, bueno, llevan las mismas asistencias que un defensa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Koeman como tiene las faltas y todo, a Iniesta, bueno, pero es raro, ¿no? ¿No está jugando Suárez? Ah, que está jugando Samuel Eto'o cuando tiene menos media, vale, ¿alguien me explica esto? No, no entiendo, ¿por qué está jugando Samuel Leto? Y no Suárez, que tiene más media. Ah, de momento así van las cosas, chicos, vamos a simular lo que queda de temporada, a ver si el Barça se lleva esto. Chicos, está finalizando la liga y vamos a jugar un partido, porque obviamente esto tendréis ganas de verlo in-game, y yo quiero que lo veáis también, es una pasada, así que vamos a jugar este Barça all-time contra Madrid all-time, mejor Barça, con los mejores jugadores de la historia del Barça, contra los mejores jugadores de la historia del Madrid, obviamente aquí puede, depende de tu gusto, poner un jugador u otro, pero bueno, he puesto una formación de Madrid que creo que es adecuada, prácticamente casi los mejores línea por línea y en posición, así que vamos a ver qué tal, vale, chicos. Señoras y señores, se viene partidazo, el mejor Barça de la historia contra el mejor Real Madrid de la historia, en el Spotify Camp Nou, y chicos, se viene partidazo descomunal, ahí empezáis a ver las caritas de algunos jugadores, esto es histórico, esto es increíble, lo de mod, la verdad que es una cosa de locos, repito, tenéis el link del mod abajo en la descripción, las redes sociales de su Twitter, su Patreon, vale, y ahí tenéis toda la información de cómo poderlo instalar, vale, yo simplemente en este vídeo os enseño el mod y os veo, para que veáis un poco cómo es, no es un tutorial ni mucho menos, ya tiene tutorial él en su canal, pero bueno, aquí veis algunas de las caritas, la verdad que es espectacular, es increíble tener esto en el FIFA, chicos, ojalá esto fuese puesto por EA, porque creo que sería espectacular, al igual que en el NBA, el hecho de poder tener los mejores equipos de cada equipo de la historia y cosas así, lo que pasa que claro, por temas de licencias y jugadores, por los iconos, leyendas y todo lo cual, sería un poco complicado, pero bueno, estaría brutal igualmente aunque lo pusiesen, así que chicos, vamos allá con este partidazo. Vale chicos, ahora sí que ya podemos jugar, con la camiseta del sextete del Barça puesta, vamos allá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cristiano con la entrada! No, no te creo que van a echar a Cristiano en minuto tres. Minuto tres de partido y acaban de echar al bicho. Bien. Bueno, queríamos ver al Madrid con Cristiano, pues va a ser que no, chicos. Vamos a reiniciar el partido, vamos a reiniciar el partido, porque si no. Vale chicos, reiniciamos el partido, es que a ver, lo de que expulsen a Cristiano en el minuto tres de partido, ha sido un poco de coño, la verdad. Con Gerard Piqué. Madre mía, Xavi con los pases en largo. Madre mía, Xavi. Para Suárez. Andresito. ¡Andresito! ¡Gol de Andresito en Iesta! Primer golito para el Barça. Ahí lo tenemos para este mejor Barça de la historia. Golito a Andresito. Espectacular. ¿Cómo no? Andresito metiendo los goles al Madrid. Un par de goles ya ha metido, ¿no? Andresito. Ahí está, chicos. Golazo de Andresito en Iesta. Golazo, señores. Golazo. No está pinto, hombre. A ver. Ojo. ¡Rualdinho! ¡Xavi! ¡Oh! ¡Qué parada del santo, señores! ¡Qué parada del santo! ¡Qué parada de Iker Casillas! La va a poner Xavi, que se le daba bien la de colgar corners. ¡Uy! ¿Suárez? ¡Uy! La ha sacado bajo palos Roberto Carlos. ¡Rualdinho! ¡Gol de Ronaldinho, chicas! ¡El Ronaldinho, gaucho! Bueno, bailando. Cómo no, señores. Baila. Baila, Ronaldinho. Baila. Baila, Ronaldinho. Bueno, espectacular. El corner sacado. Remate de Suárez. La saca bajo palos Roberto Carlos. La toca Puyol. Y bueno, un poco de suerte ahí, ¿no? Y de primero a Ronaldinho. Nah, es que esto es espectacular. Jugando con Ronaldinho y con Puyol. O sea, esto es increíble. ¡Bú! ¡Madre mía! ¡Don Ronaldinho, gaucho! ¡Oh! ¡Sí, hombre! ¡Oh! Bueno, qué golazo. Bueno, 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 bueno. Esta jugada es para verla entera, ¿eh? Esta jugada es para verla entera, yo creo, ¿eh? O sea, esta jugada... ...que acabamos de vivir en directo es para verla entera, ¿eh? O sea, por favor... ...no sale el regate de Ronaldinho, pero mira, Suárez, el caño que le... ...bueno, el caño que le pega redondo, creo que ha sido. Nah, 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 nah. Esta jugada hay que verla en repetición entera. Obviamente, Don Luis Suárez metiéndolo en el Madrid, como siempre. Pero, no, no, hay que ver esa repetición desde el principio, ¿eh? O sea... No, no, es que aquí Ronaldinho ya... O sea, aquí Ronaldinho va a empezar ya se mea a Michel Salgado. Que bueno, esto tampoco es novedad, lo hacía siempre en cada partido. Eh... Bueno, hasta luego. Le mete el pase aquí. Y ahora llega Suárez y dice, espera, espera, que se me va a larga. No, venga. Caño redondo... Yo me quedo con este de Ronaldinho, ¿eh? O sea, sí. Viene por aquí. Viene Figo, se le acerca. Y se va para aquí y hace, toma. Venga, hasta luego, crack. Toma. Patadita ahí, Estefano. Ojo, Daniel Alves versus Roberto Carlos. Ay, ay, Cristiano. Madre mía, Carlos Puyol. ¡No! Golito de Raúl, señores. Golito en el último minuto de Raúl González Blanco. Ahí está, chicos. Bueno, no se prepara mucho el gol. Eh... Pero ahí está, chicos. Ahí está. Golito de Madrid. Golito de Don Raúl González Blanco. A pase de Cristiano. Un poco de suerte ahí con el rebote de Puyol. Y el golito. Raúl que siempre le solía meter goles al Barça. La verdad que le he metido algún que otro gol interesante. Y ahí está, señores. Se termina el partido. 3-1. Hemos visto un poquito del gameplay, ¿no? Para que veáis cómo se ve in-game. La verdad que es una pasada, chicos. O sea, tener esto en el FIFA me parece una barbaridad. ¡Ah! Mira. Y justamente con este partido hemos ganado la Liga. ¡Ja! Matemáticamente. Con esta victoria contra el Madrid hemos ganado matemáticamente la Liga. O sea, no lo sabía yo esto, pero sí, sí. Vamos a ver al Barça. Vamos a levantar esta Liga como el mejor club de la historia. Al menos, bueno, según esta Liga. Con los mejores clubes. Faltan muchos, ¿no? Pero de los clubes que hay aquí ha ganado la Liga matemáticamente en este partido contra el Real Madrid. Partido que era muy importante ganar y lo hemos ganado. Frente a nuestro máximo rival en casa y con nuestra afición, señores. Y el Barça que va a ganar la Liga del All Time de los mejores equipos de la historia. Y se la va a llevar. Y la va a levantar, pues no sé si Xavi o Puyol, la verdad, la Copa. No, creo que Xavi va a ser el que va a levantarla. Y ahí está el 6. Ahí está Xavi Hernández, el actual entrenador del Barça. Historia. Porque levanta el primer título, primera temporada. Se la va a llevar este super Barça, señores. Ahí está. Y, señores, ahí está el Barça que gana esta primera temporada de los mejores clubes de la historia. Solo dos derrotas, ocho empates, 20 victorias. Creo que hemos sido el equipo más goleador, con 58 goles. Y creo que el menos goleado también. O sea, estaba claro que el Madrid y el Barça iban a estar arriba. No pensaba que el Barça con tanta diferencia. Y no pensaba que el Milan tan abajo. Porque es que el Milan tiene un equipazo. No sé cómo puede estar tan, 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 tan abajo, sinceramente. O sea, no sé qué hace, por ejemplo, el Benfica el séptimo y el Milan ahí tan abajo. Pero bueno. Madrid segundo. Tercero, Bayern. Cuarto, Chelsea. Quinto, Juve. Sexto, Inter. Y bastante chulo, ¿no? Primera temporada se lo lleva el Barça. Vamos a ver con la segunda temporada. Bueno, antes de ir con el final de temporada, vamos a ver estadísticas. Máximo Alvador al final ha sido Messi con 14 y 4 asistencias. Koeman, que tira los penaltis y las faltas, entiendo. 10 goles, 3 asistencias. Eto'o con 10 goles. Ronaldinho con 9 y con 6. También es verdad que la liga es un poco corta, porque son solo 16 equipos. Entonces solo hay 30 partidos. Y como tampoco jugamos Copa ni jugamos Champions. Por eso parece que hay menos goles, ¿no? Pero bueno, realmente ha metido casi un gol por partido. Bueno, la mitad de los partidos ha metido gol. No está tan mal. Así que bueno, estas han sido un poco las estadísticas. Vamos a ver quiénes han sido los máximos goleadores de la liga. Porque ha sido Haaland. Ah, Haaland en el all time del Dortmund. Bien. Rossi con la Juventus. Rocazel con el Arsenal. Messi con el Barça. Hugo Sánchez con el Madrid. Eusebio en el Benfica. Robben en el Bayern. Javier. Ian Rush. En el Liverpool. Droga con el Chelsea. Henry en el Arsenal. Y de asistentes. Masaro. Robben. Modric. Juninho. Pernambucano. Ronaldinho. Nah, esto es increíble, ¿eh? Y porterías sin batidas. Víctor Valdés, ¿eh? Casillas, Zetsch. Alisson. Copet, ¿eh? Hostia, Copet. Mitiquísimo del Lyon, ¿eh? Ah, bueno. No está mal. No está mal, chicos. No está mal. A partir de la próxima temporada estará la Champions Asiática. Pero claro, va a estar chetando. Mira, ahí Haaland primero. Con la equipación mitiquísima del Dortmund. Haaland lo han puesto en el all time, ¿eh? Flipa. Bueno, vamos a por la segunda temporada. Pues señores, segunda temporada y este Barça parece que se ha desinflado bastante. No sé qué ha sucedido, pero, bueno. Va primero el Real Madrid. Con 36 puntos. Segundo Inter. Tercero Bayern. Juve. Milan. Que ha mejorado bastante. Arsenal. Y el Barça que iba líder, de repente, bueno. Pues parece que esta temporada, supongo que por lesiones o no sé qué habrá pasado. Ah, bastante, bastante mal. Vamos a ver la segunda parte de la temporada. Si mejora un poco. Pero la verdad que esta primera parte de la temporada, sorpresa. Porque ha sido desastrosa. Y de hecho, el siguiente partido creo que es el clásico contra el Real Madrid. Así que, un poco eso. Pues señores, segunda temporada y el Barça que no repite título. De hecho, se ha quedado fuera incluso de puestos Champions o Asiática, entre comillas. De primero a octavo. La verdad que, bueno, bajada bastante significatoria. Y el equipo, eso, sigue siendo prácticamente el mismo. Ha ganado el Bayern, señores. Ojo, eh. El Bayern All Time. Que la verdad que tiene un equipazo con Rummenigge, Mataus, Pekegenbauer, Eger Muller y compañía. La verdad que tiene un buen equipo. Si queréis, ahora podemos ver. Pero tenemos que añadir por aquí, señores y señores, al Bayern como nuevo campeón de esta super mega liga. De los mejores equipos de la historia. Porque este Bayern ha quedado primero. El Madrid, otra vez segundo. Ojo al Arsenal. Ahí está tercero. Cuarto el Liverpool. Quinto el Ajax. Sexto la Juve. Muy, 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 muy bien, eh. Vamos a ver qué tiene ese Bayern campeón. Para que chequeéis también un poco qué tiene el Bayern. Para los que os guste el Bayern. Este Bayern All Time que tiene nada más y nada de amigos que a Jovenes. Tiene a Miroslav Klose en 91. Tiene a Don Robert Lewandowski. Tiene a Ger Muller, obviamente. Tiene a Rummenigge. Tiene a Arjen Robben. Tiene a Zickler. Tiene a Michael Ballack. Paul Brainerd. Mataus. Bueno, Kimmich lo ponen ya por aquí. Ribery. Charlie Hamisic, que es el actual director deportivo. Bueno, era. Svaz Taigar. C. Roberto. Es verdad, mitiquísimo C. Roberto. Álava. Tiene a Franz Beckenbauer. Demi Schellis. Tiene a Philipp Lahm. Tiene a Lucio. Tiene a Van Buiten, eh. Hostia, Van Buiten, tú. Mitiquísimo, eh. Y en portería, pues, obviamente. Oliver Kahn. Manuel Noya. Y... Seth Mayer, también. Pues estos son muy antiguos, ¿no? Pero... Mitiquísimo Oliver Kahn, eh. Y en esta segunda temporada, el máximo goleador ha sido George Best. Señores, el segundo, Liumberg, Ronaldo y Corso. Luego, Ronaldinho con 11 goles. Luego, Haaland otra vez. Ribery, Ronaldo, Cantona, Van Basten, McManaman. Bueno, máximo asistente, Good Johnson, eh. Espectacular. Messi, Ribery, Xavi Alonso. También Ronaldo, Modric, Cruyff. Ronaldinho también por ahí. Y el mejor portero, Preudomé, del Benfica. Luego, Seymann. Bueno, no está mal, no está mal. Vale, por cierto, chicos. Una cosa que no os había enseñado es el tema de los entrenadores. Pero este mod también tiene entrenadores clásicos. Si tú te vas aquí, arriba, a Classic, fíjate. Puedes escoger a Zidane, Ancelotti, Rijkaard, Benítez, Luis Van Gaal, Johan Cruyff, Jose Mourinho, Klopp, Arsene Wenger, Ferguson, Mancini, Kondé, Tuchel, Logan Blanc, Didier Deschamps. Incluso si te vas a ver algunas ligas aquí. Mira, por ejemplo, tienes a Guardiola con pelo, Guardiola en pelo. Tienes a Vicente del Bosque. Está puesto como brasileño, ya lo sé. Hay algunos fallitos en el mod. Pero mira, aquí tienes a Carlos Gelotti. En Inglaterra tienes, pues mira, a Seng Wenger de los Invencibles. Si te vas por aquí a Italia, tienes a Jose Mourinho y a Ancelotti. Portugal tienes también a... Por ahí tienes cositas. Mira, tienes aquí a Lissagen y Pirlo. Tienes a Klopp. Tienes a Gago. Tienes el Closer. Four. Bueno, hay cositas también, entrenadores. Pues chicos, tercera temporada y el Barça ha quedado cuarto. Bueno, ha mejorado su resultado en la temporada anterior. Tampoco era muy difícil. Y ha ganado el Madrid, señores. El Bayern este año se ha zampado. Puesto número 12. Último Marsella, que creo que ha quedado último siempre, casi. Y el Real Madrid por fin gana. Después de dos años seguidos quedando segundones. Por fin se llevan este título. Así que ponemos por aquí al Madrid con un título, señores. De momento, Barça, Bayern y Madrid los tres campeones en esta tercera temporada de este All Time. Vamos a ver un poco quiénes han sido los máximos goleadores en esta tercera temporada. Palak. Ah, muy bien. Ah, vale. Esto es la Champions Asiática, perdón. En la Liga ha sido Drogba. Luego Zidane, Wood Johnson, Lowe, Messi, Ribery, Suárez, Ian Rice, Ronaldo. Y asistentes Best, Cantona, Wood Johnson, Praes, Messi, Zidane, Guardiola, Esien, Schmeichel, Buffon, Dida, Zetsch, Prout Domé, Oliver Kahn, Copet, Iker Casillas, Julio César, Van der Sar, vaya porterazos. Vaya porterazos, eh, chicos. Vamos a hacer una temporada y da más, una cuarta temporada y vamos a ver si alguno de estos tres equipos repite o si tenemos un campeón diferente porque de momento tres temporadas, tres campeones diferentes. Así que, vamos a ver. Señores, cuarta y última temporada que vamos a simular y, bueno, último el Liverpool. Bien, maravilloso, espectacular. Bueno, a Milan, Inter por ahí en el medio y, bueno, el Barça quinto y ha ganado el Bayern otra vez. Ojo, el Bayern de nuevo repite título, eh. No tenemos campeón diferente, señores. El Bayern repite título en esta cuarta temporada. Ojo, la Juventus segunda, no está nada mal. El Real Madrid que cae del segundo puesto al tercero y luego por ahí el Barça. Bueno, la verdad, no está mal este experimento que hemos hecho, chicos. Creo que está muy chulo, creo que habéis visto un poco qué es lo que trae este mod. Aunque, repito, este mod no está finalizado. Este mod es la primera versión y al final faltan muchas cosas y hay que añadir cosas nuevas. Pero, tranquilos, porque traeremos más vídeos sobre este mod cuando vaya teniendo versiones nuevas. Como máximo galo de esta temporada hemos tenido a Ribery, Messi, Müller, Corso, Cantona. Bueno, no está mal. Asistentes, Modric y Niesta, grande. Müller también por ahí, máximo asistente de la liga. Y mejor portero, Oliver Kahn, eh. Con Buffon y Bartez. Mítico Bartez. Y también el Santo Iker Casillas. Courtois en el Chelsea, Valdez. Bueno, porterazos, porterazos todos, la verdad. Así que nada, señores. Vamos a dejar aquí este primer vídeo sobre, bueno, sobre este mod espectacular que hemos traído hoy. Seguramente hagamos más vídeos sobre este mod. Me gustaría mucho que viendo lo que tiene este mod. Ya sabéis que hay algunos equipos de algunas épocas, ¿no? Por ejemplo, el Barça 2006. Hay algunos equipos así de algunos años en concreto. Me gustaría en este vídeo de YouTube que me dejarais en los comentarios pues, bueno, ideas, ¿no? Cosas que os gustaría ver, cosas que creéis que estarían chulas. Yo tengo obviamente algunas en mente que me gustaría hacer en un futuro. Pero bueno, me encantaría ver qué pensáis sobre este mod si os mola o no os mola. Y luego cosas que os molaría ver en plan de, por ejemplo, batallas de, pues, el Barça, yo qué sé, del Sextete contra este equipo. O, yo qué sé, o meter a estos equipos en una liga y hacer tal. Me gustaría leeros en comentarios a ver qué pensáis. Porque la verdad que con este mod hay infinidad de oportunidades, infinidad de cosas que se podrían llegar a hacer. Así que nada, espero que os haya encantado. Sobre todo, dejar un pedazo de like espectacular por este pedazo de mod increíble. Espero que lo compartáis con vuestros amigos, que se lo enseñan a todo el mundo porque creo que vale la pena este mod realmente compartirlo. Y sobre todo, vuelvo a repetir, abajo en la descripción tenéis el link de las redes sociales del chico que ha hecho este mod. Tenéis ahí su Twitter, tenéis su Patreon en el cual podéis comprar el mod, obviamente solo para PC. Incluso podéis escribirle si tenéis algún problema con el mod, de cómo instalarlo o si os falta la contraseña, por ejemplo, para extraer los archivos. Él os la puede dar y ahí tenéis todo en su Patreon, ¿vale, gente? Así que nada, dicho esto, espero que os haya encantado y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao.